Para desasolvar la parte de Gaviota Sur que aún continúa negada, desde este jueves se encuentra operando en la zona del abanico una bomba de la Comisión Nacional del Agua que trabaja día y noche en apoyo a los afectados por las inundaciones, luego de que el gobernador Adán Augusto López Hernández anunciara en su recorrido por la colonia Gaviotas que se instalaría una bomba más en la zona del abanico. Esta fue colocada y puesta en marcha en el transcurso de la tarde de este jueves y el nivel del agua ha disminuido considerablemente, señalaron los vecinos. Está apoyando al equipo de bombeo que no se le llene de basura lo que es la insucción del agua y todo lo que tenga. Ahora sí que la facilidad de los compañeros que vienen apoyando para que se realice el trabajo bien. Aquí estamos vigilando y todo lo que está en orden. Muy bien el apoyo, gracias a Dios que ya iba bajando el agua y esperemos en Dios que ya mañana estemos en seco. Ahora los vecinos aquí apoyamos el trabajo, ahora sí que si hay que poner costaleras, se ponen costaleras. Ahorita estamos sacando lo que es la basura para que no se tape la pechancha y pueda fluir bien el agua. Hace rato que llegué iba un camión lleno de basura sacado de aquí. Pues muy bien, la verdad, yo vivo del otro lado, pero tengo a mis hermanos acá que están atrapadas en el tercer nivel de sus casas, pero sí está muy bien. Ese es el gran problema igual de que permanecen las bolsas de basura. Además, según informó el mandatario estatal, se colocará una bomba más en la zona del Triunfo La Manga, con la cual se busca terminar con las anegaciones de la zona. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.